Y vuelve el perro arrepentido, decía mi abuelita. Otra vez ha sido cancelada la obra Amor Eterno. La cancelaron dentro del teatro, la quisieron hacer al aire libre y también Omar Suárez, por favor. Omar Suárez había afirmado que rindiría por medio de la obra Amor Eterno un homenaje a Juan Gabriel en un lugar al aire libre. Sin embargo, como siempre pasa, minutos antes las autoridades le informaron que cambiara su repertorio. ¿Qué sucedió? ¿Adivinen? La cancelaron. Ahí está, Omar Suárez en Código Seguro. Luego de que Omar Suárez afirmara que la obra Amor Eterno le rendiría un homenaje al divo de Juárez en un recinto al aire libre, esto no sucedió. Y momentos antes de su inicio el productor fue notificado y los músicos tuvieron que retirarse. El día de hoy la intención fue hacer un homenaje al maestro Juan Gabriel, como todos ustedes lo saben, como yo lo anuncié. Sin embargo, se recibieron instrucciones por parte de las autoridades hacia mi producción, donde me pedían que por favor cambiáramos el repertorio musical. Situación que desconcertó y entristeció a algunos de su elenco. Es una lástima porque estamos honrando la música de un gran ídolo. Debido a esta situación, la obra Amor Eterno tomará otro rumbo. Sin embargo, pues vamos a tener que tomar la decisión que a partir de estos últimos días de septiembre iniciamos una gira en otros países, llevando en alto el nombre de Juan Gabriel, el catálogo de Juan Gabriel. Yo no sé, yo no sé para qué avisas de que vas para otro, bueno, sí, tienes que avisar que vas para otros países, sino cómo va la gente, pero ya las autoridades se van a poner pilas y no van a hacer que te vuelvan a cancelar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!